Cuando yo sano mi relación con mis padres, y estamos hablando de la relación interna con nuestros padres, es que encuentro el camino hacia la paz, a ese amor incondicional que está en el interior de todos nosotros. Fíjense en que nuestros padres fueron nuestros primeros modelos a seguir. Fueron la fuente de nuestras primeras experiencias de amor y confianza y seguridad. Incluso, con la mejor intención, han cometido errores que han dejado marcas en nosotros. Y aceptar esto es parte del proceso de sanación. Estas heridas que se fueron formando en nosotros durante la infancia, fueron el resultado de estas interacciones y experiencias repetitivas con estos padres o también con quienes nos cuidaron. Porque también puede ser que no nos hayan cuidado nuestros padres, sino otras personas. Estas heridas, como salen a flote, a la luz en nuestra vida diaria, como una crítica constante, nos criticamos, nos autocriticamos y criticamos a los demás. O también con un sentimiento de expectativas irrealizables, que nunca vamos a lograr nada. Nuestra relación con nuestros padres puede cambiar a medida que empezamos a sanar. Cuando entendemos nuestras propias heridas, podemos desarrollar una mayor comprensión de las luchas de nuestros padres y la capacidad de perdonarles por sus errores. Puede ser que los padres ya no estén presentes o puede ser que la relación con ellos no sea viable en la forma, pero sí es muy viable perdonarlos para poder soltar todo esto. Esto no significa ni justificar lo que nos hicieron, sino permitirnos liberar ese resentimiento y ese dolor que nos retienen. Este proceso entonces nos va a permitir liberarnos de las cadenas del pasado y poder tener una vida adulta, saludable y plena. Recordemos que siempre nos estamos liberando a nosotros mismos, aunque parece que trabajamos con otros. Bien. Hay tres formas de sanar con nuestros padres. Una puede ser una carta de sanación a nuestros padres. Otra técnica es la meditación del perdón y otra es la visualización de sanación. La carta de sanación es una práctica introspectiva y liberadora que nos permite expresar nuestras emociones y pensamientos más profundos hacia nuestros padres. La meditación del perdón es una práctica que nos ayuda a liberar emociones negativas, traumas y resentimientos que están arraigados en nosotros. Al enfocarnos en la liberación de estas emociones podemos abrirnos a la comprensión y luego al perdón. Y la visualización de sanación nos permite volver a conectar con nuestro yo infantil, ofrecerle el amor, la atención y el consuelo que pudo haber necesitado y liberarnos de ese dolor y de ese trauma que hemos llevado con nosotros durante años. Así que cualquiera de estos tres ejercicios son útiles. Vamos a comenzar por el de la carta, ¿no? No es una simple carta, una simple nota que vamos a hacer, sino que esa carta es un espejo que refleja nuestra historia personal, nuestras heridas y nuestro deseo de sanar. Cuando nos sentamos a escribir esta carta, nos enfrentamos a nosotros mismos y a nuestros padres en un nivel más profundo. Al escribir sobre nuestras experiencias y emociones, comenzamos a comprender mejor nuestras heridas y cómo se formaron. Esta carta no tiene que ser perfecta, no se trata de escribir una novela, ninguna obra literaria, sino de expresar auténticamente mis sentimientos y pensamientos. No me tengo que preocupar por la gramática, ni por la puntuación, ni el estilo. Lo importante es ser honesto y permitir que mis emociones fluyan libremente. No es necesario que envíe o entregue la carta a mis padres. La carta es una herramienta para mí, para mi sanación. Sin embargo, si llego a un punto en el que me siento preparado y creo que podría ser beneficioso, le puedo dar la carta. Si no, no es necesario. Voy a buscar un lugar en el que esté tranquila o tranquilo, cómoda. Puedo poner música suave, cada uno hace como quiere. Me puedo sentar en el suelo o me puedo sentar en una mesa con una silla y escribir ahí. O en la cama o donde quiera, pero yo tengo que estar tranquilo. Antes de empezar a escribir, tengo que declarar mi intención. ¿Qué es lo que quiero lograr con esa carta? Quiero expresar mis sentimientos, liberar el dolor y avanzar en mi proceso de sanación. Luego me voy a dirigir. Es conveniente escribirlas por separado, ¿no? Una vez a la mamá, una carta a la madre y una carta al padre, ¿no? Escribir el nombre de nuestros padres. Por ejemplo, si mamá se llamaba María, María. Si estoy escribiéndole a ambos, me gusta escribirle a los dos juntos. Voy a poner María y Juan. Pero es recomendable que las escribamos por separado. Luego viene la parte en que yo voy a expresar mis sentimientos, ¿no? Entonces voy a describir, recordando mis experiencias de la infancia, cómo yo me sentí con mi madre en ese momento. Y cómo siento que me afecta ahora eso que mi madre me dijo o me hizo. Siendo lo más honesto y detallado posible. Le tengo que hablar de mis heridas. Las heridas que yo siento que ella o él me causaron. Y esto va a ser doloroso. Pueden salir lágrimas mientras voy escribiendo. O temblarme la mano. Pero lo tengo que hacer. Porque es muy sanador. Si hay resentimientos, también los voy a expresar en la carta. Siendo siempre honesto con lo que siento. No tratando de dibujar y buscar palabras bonitas. No, lo que salga. Luego de hacer todo eso, tanto con la madre como con el padre, comenzaré a liberarme de la carga emocional de mis heridas. Hablando de, justamente, esta intención que puse al principio, que era perdonar. Se trata de liberarme de la carga. No de excusar el comportamiento de ellos y decir, bueno, sí, ahora los comprendo, no sé qué, y poner excusas. No, 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 no. Simplemente escribir. Escribir y nada más. No hay que hacer nada más. ¿Bien? Le puedo hablar a mis padres en la carta de cómo me hubiese gustado que fuese mi relación con ellos. Cómo me gustaría que sea mi relación con ellos en el futuro. Luego me voy a despedir. Puedo poner con amor, tu hija, lo que me surja. ¿Qué hago con la carta cuando terminé de escribirla? ¿Ya? La puedo guardar. La puedo quemar en un acto simbólico. O si no, la puedo entregar a mis padres y me parece que está bien. Si no, no es necesario entregarla. Porque esta carta, vuelvo a insistir, es para mí. Y para mí, sanación. Entonces, no hay una forma correcta de hacerlo. Cada uno hará lo que sienta inclinado a hacer. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de una carta, ¿no? De sanación a los padres. Para que ustedes puedan tener una base de cómo hacerla. Esta carta que les voy a leer, está escrita a los dos. Al papá y a la mamá. Por eso dice, querido papá y mamá. Escribo esta carta desde un lugar de amor y deseo de sanación. No sé por qué ladran tanto los perros. ¿Qué les pasará a los perros? Ah, se están peleando los perros de enfrente. Bueno. Querido papá y mamá, escribo una carta desde un lugar de amor y deseo de sanación. No es una acusación ni una forma de culpar. Es simplemente mi forma de expresar sentimientos que durante mucho tiempo he guardado dentro de mí y que siento que es el momento de liberar. Entiendo que ambos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Reconozco que también tuvieron sus propias luchas, sus propios miedos y heridas. Y aún así hay cosas que sucedieron en nuestra relación que me lastimaron y me afectaron. Hubo momentos en mi infancia y a lo largo de mi vida en los que sentí que no recibí el amor, la atención y el apoyo que necesitaba. Hubo momentos en los que me sentí ignorado, no valorado o no comprendido. Estas experiencias me han afectado y han dejado cicatrices en mí. Sin embargo, elijo liberar estos recuerdos dolorosos. Elijo liberar la ira, la tristeza y el resentimiento que he estado sosteniendo. Los perdono ambos por cualquier dolor que me hayan causado. Agradezco las lecciones que he aprendido y la fortaleza que he adquirido a través de estas experiencias. Agradezco las oportunidades que me han dado para crecer y aprender. Estoy comprometida con este viaje de sanación y dispuesta a dar los pasos para sanar completamente. Me doy cuenta de que esta carta no cambia el pasado, ni tampoco nuestra relación, pero es un paso importante en mi camino de sanación y autodescubrimiento. Espero liberarme del peso del pasado y abrirme a una vida de mayor paz, amor y felicidad. Con amor y ponen su nombre, ¿no? Ahora vamos a ver la meditación del perdón, que era otra manera, ¿no?, de sanar la relación con nuestros padres. Primero me tengo que adentrar en un estado de relajación y reflexión profunda para confrontar y liberar las emociones negativas que tengo dentro. La práctica implica la visualización de la persona o personas a las que necesito perdonar, expresando mis emociones y sentimientos hacia ellos y luego declarando mi perdón. Es importante destacar que el perdón no significa olvidar o condonar un comportamiento dañino, sino que es una elección consciente que hacemos para liberarnos del dolor y la ira del pasado y avanzar hacia la paz y la libertad. Durante esa meditación voy a experimentar muchas emociones intensas y esto es normal y no siempre va a ser cómodo ni fácil. Ahora vamos a ver cómo podemos hacerla esta meditación, ¿no? Siempre buscar un lugar tranquilo, obviamente, ¿no?, donde no sea interrumpido. Ponerme cómodo. Puedo estar sentado en una silla con los pies en el suelo o en un cojín en el suelo también. Es importante no hacerla acostada la meditación, sentada en el suelo o en una silla. Voy a comenzar con la respiración consciente, que solamente consiste en que cierre los ojos y lleve mi atención a la respiración. O sea, que note cómo entra el aire y sale. Entra y sale. Bien. Siempre inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Bien. Y mentalmente, o en voz alta, voy a decir, estoy lista para perdonar y liberarme del pasado. Me doy permiso para liberar el dolor y abrirme a la sanación. Imaginando que esa persona a la que estoy perdonando, en este caso estamos con los padres, están parados frente a mí, y les digo lo que necesito decirles honestamente, sin juzgarlos. Una vez que haya expresado mis sentimientos, puedo decir, los perdono por cualquier dolor que me hayan causado, libero cualquier resentimiento y les envío amor y compasión. Bien. Doy gracias por esta oportunidad de sanar y liberar el pasado y agradezco esta oportunidad de sanar y liberar el pasado sintiéndome ahora más ligera y libre. Bien. La tercera técnica era visualización de la sanación de nuestro niño interior, que les dije al comienzo, que la íbamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué pasos tenemos que llevar a cabo para hacer esta visualización? Obviamente estar en un lugar tranquilo, donde no se ha interrumpido. Me puedo sentar o me puedo recostar. Esta sí la puedo hacer de sentada o acostada. Tomar unos momentos para relajarme y otra vez centrarme en mi respiración. Eso es importantísimo. Si no, no puedo hacer ningún tipo de trabajo, ¿no? Cerrar los ojos y concentrarme en mi respiración y empezar a notar, si estoy respirando correctamente, como mi abdomen se eleva y desciende. Cuando inhalo se va a hinchar, a elevar, y cuando exhalo se va a desinflar. Eso me va a ayudar a liberar tensiones. Luego me voy a imaginar a mí cuando era niña. Si no puedo imaginarme, bueno, voy a buscar una foto mía, ¿no? O usar mi memoria. y ver a mi niña que está en un lugar seguro y tranquilo. Observar cómo se ve, cómo se siente, si tiene algún sentimiento de miedo, tristeza o soledad que esté experimentando. Solo observar sin juzgar. Luego, cuando la haya observado bien, me voy a acercar a esa niña, obviamente mentalmente, ¿no? La voy a mirar a los ojos y le voy a decir, he venido a cuidarte y protegerte. No estás sola. Y yo puedo manejar las situaciones que te causaron dolor en el pasado. Eres fuerte. Te amo. Estoy aquí para ti. No estás sola. Imagino luego que estoy abrazando a esa niña. Como si abrazara a un niño. Pero nada más que es mi niño interior que estoy abrazando. Y me quedo ahí un ratito en ese abrazo. Luego me despido y le digo que siempre voy a estar ahí para ella y que voy a volver a visitarla cada vez que necesite apoyo. Luego regreso a mi conciencia normal, a la atención a mi cuerpo. Me sacudo un poquito. abro mis ojos y ese trabajo sencillito así me ayuda a de a poquito comenzar a conectar con esa parte nuestra que se llama el niño interior que es nuestro inconsciente en realidad. ¿no? ¿no?